¡Suscríbete! ¿Mamá, me hicieron hoy? ¡Bien! Bueno, bienvenido. A continuación, les voy a entregar una hoja donde está una lectura. ¿Cierto? ¡Bien! Vamos a entregarla. Primero, les voy a ir leyendo, voy a empezar a leer yo. Y ustedes tienen que estar pendientes de con dónde vaya la lectura. Porque aquí yo diga, lea, tiene que seguir leyendo. ¿Me entendieron? ¡Sí! Bueno, empecemos. El título del cuento se llama El sentido valiente de la granja. Había una vez una granja situada a la sacuera de un pueblo llamada la Granja de Bimbo. En esta granja había muchos animales. Vacas, ovejas, gallinas y un pequeño cerdito llamado Pinky. Quien había sido el último en llegar, pues tan solo tenía dos meses de vida. Era un cachorrito. Sigue María Clara. Pinky era un cerdito muy juguetón, al que le gustaba mucho estar con las ovejas. Mientras que estaban en el prado pastando, solían correr detrás de las ovejas. Hasta que Fluto, el perro pastor, le regañaban por no dejar a las ovejas comer. Tranquila, tranquilas. Y entonces las dejaban de molestar, hasta que Fluto se distraía. Bueno, gracias María Clara. Sigue este cuapito. Con sed de pie y en voz alta. Pinky era un cerdito muy valiente. Un día cuando se encontraban las ovejas en el prado, vio como se acercaba un lobo sigilosamente pasando despercibido por delante de Fluto, que estaba echando la siesta. Estaban echando la siesta. Sigue tomando. De repente el robo salió de ser un jugador, no tocaba los ovejas, pero Pinky rápidamente salió a avisarle a las ovejas que salieron recogiendo todos los perros, los rápidos que pudieron. Hacia dónde se encontraron los perros, 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 los perros. Bueno, sigue tu papi, colócate de pie. Y pasó a llamarse el Santito Valiente de la Raja de Vida. Pues gracias a él las ovejas no fueron heridas por parte del lobo malvado. Así fue con la oveja y el servieto que comenzaron una preparación de amistad para siempre. Además las ovejas ya no les molestaban el servieto igual con ellas. A continuación esta lectura la van a transcribir a la hoja que yo les entregué. La hoja de bloques que tienen ustedes en su puesto van a transcribirla. ¿No saben qué es transcribir, cierto? ¡Sí! Bueno, entonces empecemos. ¡Vamos! 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 Escriban tal cual como está en la lectura, ¿verdad? Ojo con la ortografía. Ojo con la ortografía.